He dicho que al final vamos a hacer algo de preguntas, pero yo soy pro-interacción. Si tenéis alguna pregunta urgente y queréis pararme, no tengo ningún problema. Empiezo con un disclaimer diciendo que yo soy investigador en visión por computador y no soy experto en deepfakes. Yo creo que de hecho no hay muchos expertos en deepfakes. Así que voy a hacer lo mejor que pueda para explicaros qué está pasando en el mundo y cómo funcionan estas cosas y daros un poco, por lo que entiendo, por lo que me han pedido hacer hoy, es daros food for thought, daros información para que después podáis pensar qué tipo de cosas deberíamos debatir en la siguiente sesión también. Entonces, más o menos lo que intentaré hacer hoy es hablar de contenido y de contenido digital. Quiero entrar un poco en hablar de falsificaciones, qué tipo de falsificaciones hay, porque no hay solo las profundas, las deepfakes, sino hay muchas cosas que están pasando aquí. Creo que para poder entender qué está pasando hay que tener alguna información básica, por lo menos, de cómo se generan estas cosas, de cómo funciona esta tecnología. Así que, con vuestro permiso, explicaré algo de aprendizaje profundo, pero no muy profundamente. Y después entraremos quizás en la parte que es más importante para mí, que es la democratización de todos estos procesos y por dónde realmente viene la amenaza. Y, al final, he intentado recopilar un poco lo que está pasando en el mundo, cómo estamos intentando reaccionar ahora mismo. Y, como veréis, es una cosa que todavía tiene mucho que desear. Entonces, contenido. Contenido digital. De hecho, si me permitís un momento, voy a hacer una cosa. Voy a volver a compartir la pantalla para que se comparte también el sonido como toca, porque creo que no lo he incluido, porque, claro, ver Star Wars sin sonido no tiene gracia. Esta es una escena del final de la película de Star Wars, donde aparece la película salida, que en este momento, de hecho, ya la actriz había muerto. Y la que aparece aquí no es la actriz, sino es otra actriz que la han metido con varias tecnologías, con el uso de varias tecnologías. Y este tipo de contenido lo hemos tenido siempre. Es decir, la generación de contenido falso, es decir, no real, no es nada nuevo. El Hollywood quizás es el sitio más obvio para buscar maneras de generar contenido falso. Y el rol que tiene es un rol positivo. Es para contar historias y realmente no molesta a nadie. Y ya sabemos que se pueden hacer cosas maravillosas en películas y en Hollywood. Lo que pasa es que esto suele ser una cosa que tiene un coste muy elevado, que necesita tiempo, que necesita profesionales que tienen conocimiento explícito. No es algo que se hace rápido. Entonces, hasta ahora ha sido cosa de Hollywood. Ahora, esto va cambiando. Y por aquí es por donde viene el gran problema, si lo hay, con la generación de contenido. Y la generación de contenido hoy, si queréis un par de números para ponerlo en contexto, se ha disparado. Y más que contenido, lo podríais pensar como generación de información. Porque hay gente que se informa directamente por el contenido creado por otra gente. Entonces, la cosa ha cambiado bastante en varias maneras. Primero, a nivel de volumen. El contenido que se comparte. Lo fácil que es compartir contenido. Haces una foto con una de las muchas cámaras que tienes en tu bolsillo. Y en pocos segundos, este contenido nuevo ya está compartido. Entonces, la cantidad de contenido que estamos generando y estamos compartiendo, se está disparando. Y hablamos de eptabytes de datos de contenido hasta el 2025. La velocidad también es importante. Es decir, entre sacar la foto y publicarla, pasan realmente segundos. Las cámaras móviles han marcado un gran cambio aquí. Antes de todo este proceso de digitalización masivo que han empezado con las cámaras y después con los móviles, y en paralelo con el internet, ha sido muy difícil diseminar contenido. Pero ahora es muy rápido. Y quizás lo más preocupante es la veracidad de este contenido. Y por parte esto viene porque podemos elegir a obtener nuestra información de diferentes fuentes. Y estas fuentes a veces no son fiables. Y suele pasar que escuchamos más lo que queremos escuchar. Es un proceso que se está generando en una manera quizás automática. De manera, una especie de positive feedback. Cada vez que consumo algo, pues el sistema que hay detrás piensa y me da más de lo que acabo de consumir. Y con lo cual acabo con una visión bastante distorsionada de lo que está pasando en el mundo si no elijo bien por donde viene la información que consumo cada día. Entonces tenemos un problema con la generación de la información hoy. Y hablamos de tantos millones de tweets y billones de fotos cada día que son imposibles de comprobar, de verificar. De que pasen por un humano para que diga si algo es verdad o no. Y obviamente dentro de todo este caos de información hay contenido falso. Y este contenido falso, cuando hablamos de contenido falso, contenido fake, básicamente decimos que es contenido que se ha diseñado para engañar a alguien. En un sentido, contenido bueno, con una intención buena como una escena de Hollywood, también se ha diseñado para engañar a alguien. Pero por lo menos la intención aquí es positiva. Normalmente fake, cuando hablamos de fake, queremos enfocar más en contenido que se ha generado con una intención mala. Con la intención de engañar en el sentido malo a la gente. Y esto no es novedad. Y a veces es un acto de desinformación con intención de engañar. A veces simplemente los que crean y diseminan contenido realmente crean que es verdad y no lo es. Y esto no es nada de este siglo ni de esta década. Esto siempre ha sido así. Y desde los inicios, por ejemplo, de la impresión, de la tecnología de impresión. Esto es de 1486. Malevus Maleficarum es uno de los primeros bestsellers de la tipografía de Gutenbergio. Y es un libro que básicamente es un manual de cómo cazar y matar brujas. Claro, cosas como estas, conspiracy theories, se han diseminado desde siempre. Y sapiens es una especie muy perceptivo a crear y a creer historias. Y por una parte es una gran ventaja, por otra parte puede crear problemas. Entonces no es novedad la creación de contenido falso. Lo que es novedad es quizás el volumen y la velocidad en la cual se crean este tipo de cosas. Lo cual ha empujado a varias administraciones públicas a pensar bien en el tema. Y el año pasado han salido varios reports sobre esto. Y he elegido esto que creo que es uno de los mejores que he visto hasta ahora. Que es de UNESCO y de la International Telecommunication Union. Que está analizando básicamente el estado del arte ahora mismo de la desinformación online, desinformación digital. Entonces esto, el título está muy bien pensado porque lo pone en su contexto correcto. Porque aquí tenemos un trade-off, tenemos que balancear por una parte el freedom of expression, la libertad de expresión. Y por otra parte la desinformación. Podemos hacerlo en alguna manera que respeta las libertades de la gente. Y definen una serie de diferentes tipos de desinformación digital. Desde construcciones narrativas que son emocionales, que son falsas e engañosas. Como por ejemplo, supongo que todos habéis visto posts en Facebook que piden dinero para curar el cáncer. Y la mitad de esos posts no tienen nada que ver con la realidad. Imágenes, vídeos usados en maneras engañosas. Por ejemplo, esto es un vídeo de unos musulmanos que estaban rezando en la calle en algún momento hace muchos años. Que lo han publicado durante el año pasado para decir que los musulmanes están ignorando todas las reglas del COVID y se están juntando para rezar. Y todo esto era simplemente para engañar a la gente. Esto es un vídeo que no lo ha creado nadie para la ocasión, sino lo han descontextualizado. Lo han quitado de su contexto correcto desde hace cinco años y lo han puesto en un contexto nuevo. Y ya es contenido digital que promueva la desinformación. Pueden alterarlos también un poco. Pueden quitar una fecha que está escrita en una esquina. Esto todavía no es ninguna creación nueva de cero. Pero por otra parte, lo que tengo aquí embarcado en rojo, en esta categoría entran los que son los deepfake. Que son imágenes y audio normalmente generados sintéticamente, completamente sintéticos. Y esto es el enfoque de lo que vamos a hablar hoy. Y también hay otras maneras de engañar a la gente. Una manera muy buena, de hecho, es en vez de fabricar la noticia, fabricar los datos. Y dejar que los periodistas profesionales se engañen ellos mismos a usar datos falsos para crear noticias. Entonces hay muchas maneras de crear, de diseminar información con el propósito de engañar a la gente. Nuestro enfoque va a ser aquí, pero es importante, creo, tener en mente el contexto más grande. Porque ahora mismo la mayoría de los engaños vienen de otros sitios. Esto se está creciendo muy rápido y es realmente un reto real. Pero el contexto es mucho más amplio. Y básicamente nos dice que hay mucha gente que realmente tiene ganas de engañar. Con lo cual, quizás, si les damos nuevas herramientas, las usarán de maneras interesantes. En este mismo documento también, es una cosa que me ha gustado, definen muy bien el ciclo de vida de la información o desinformación. Lo que queráis. Que hay alguien que pide que se genere algo. Hay el que realmente, el creador, el que realmente va a generar el mensaje. El mensaje, los que lo van a distribuir, los intermediarios. Y después hay el consumidor final, que es el objetivo de esta comunicación. Y esta secuencia funciona para todo. En Hollywood tendríamos un estudio, un productor, un director que están generando una escena. Que la dan a Netflix y, al final, todos nosotros la consumimos en casa. Y en el caso de la desinformación, podríamos tener, no sé, un político malo que pide a un supporter suyo que crea un fake news. Que lo distribuye por Twitter y los consumimos nosotros mismos. Con lo cual, está bien pensar en toda la cadena y no solo en el mensaje. No solo en una parte de esta cadena. Porque realmente, si queremos buscar alguna solución, tiene que ser una solución holística. No es cuestión de atacar una parte de esta cadena larga. Así que, voy a usar un poco esta cadena y voy a intentar hablar de diferentes partes de esta cadena. No en orden, pero en un orden que yo creo que tiene más sentido. Entonces, empezaré con el mensaje. Empezaré discutiendo un poco qué quiero decir con deepfakes. Y cuál es la tecnología detrás de los deepfakes. Como término, el deepfake realmente es bastante nuevo. Es una cosa que ha aparecido por primera vez en Reddit. En hace tres años, tres, cuatro años. Y su uso original era para una serie de técnicas. Para poder las caras de personas famosas normalmente dentro de vídeos pornográficos. Entonces, cambían las caras de las actrices con caras de gente conocida. Y después, estos vídeos se usaban en varias maneras. Obviamente, Reddit ha cerrado esta cuenta hace tiempo. Pero, como uso, quizás el uso de deepfake en contenidos pornográficos sigue siendo uno de los usos quizás más prominentes de esta tecnología. Y la idea era usar una cosa que se llama aprendizaje profundo para conseguir este cambio de imagen. Este cambio en los vídeos. No sé cuántos de vosotros sabéis algo de aprendizaje profundo, pero intentaré hacer un resumen muy alto nivel para que por lo menos entendamos qué puede y qué no puede hacer este tipo de tecnología. Entonces, la idea del aprendizaje profundo es básicamente entrenar, es generar una cosa que se llaman redes neuronales profundas. Que no es nada más que una función. Al final, lo que está allí dibujado en una cajita es una función que mapea lo que viene en su entrada a lo que necesita alguien a su salida. Lo que pasa es que esta función es muy complicada. Tiene muchos parámetros. Tiene literalmente millones de parámetros. O billones de parámetros hoy en día. Con lo cual, es una cosa que no se puede ajustar a mano. No puedes definir esta función a mano. Es muy difícil. Así que usamos unas técnicas diferentes para poder definir cómo debería ser esta función que mapea mi entrada a mi salida. Pero es importante tener en mente que no es nada más que una función. No hay inteligencia más allá que un mapeo de la entrada a la salida. ¿Qué quiero decir con esto? Cualquier cosa puede ser una entrada. Una imagen puede ser una entrada a esta función. Y por ejemplo aquí, si le doy una imagen, lo que me gustaría que salga al otro lado es quizás una clase. Decir qué hay en esta imagen. Que este es un gato y no es un pero. O como entrada podría tener un email. Y lo que me gustaría que salga al otro lado sería una clasificación entre spam o no spam. Claro, como estas cosas son funciones, ¿cómo pueden comer imágenes y producir clases? ¿Qué significa esto? La idea aquí es que las entradas siempre se representan en una manera numérica. Por ejemplo, si tuviera un email, una manera de representarlo sería decir que este email es largo o es corto o tiene una cierta frecuencia de cada palabra que tengo en mi diccionario. Entonces al final, en alguna manera u otra, se convierte en números, en características de esta entrada. ¿Qué es lo que realmente procesa esta función? Y esta función lo que produce son otros números. Si quiero aquí producir un número que es uno si esto es spam y cero si es no spam, podría decir a mi función que esto es lo que quiero y lo haría así. ¿Y la idea cuál es? Que cada vez que entra aquí un email, esta función me va a decir algo. Si lo que me dice está bien, entonces le voy a dar un premio. Le voy a decir, perfecto, lo has hecho bien, continúa así. Y si lo que me dice está mal, le voy a castigar. Le voy a decir que lo has hecho mal y tienes que corregirlo hacia allá, en esta manera. Entonces, haciendo muchas iteraciones como estas de látigo y de zanahoria, poco a poco esta función se va ajustando a lo que yo quiero que haga. Y lo mismo pasa con imágenes. Si tenemos una imagen, al final lo que tenemos no es nada más que una serie de píxeles, una serie de colores. Al final, estos no son nada más que números. Son números de rojo, azul y verde. Y son estos números, estos píxeles que entran en la red neuronal y sale al final lo que nosotros queremos que salga. Y haciendo otra vez este juego de látigo y de zanahoria, podemos hacer que esta función mapea esta entrada a esta salida. Y tenéis que creer, porque no voy a entrar en detalles, que podemos hacer cosas muy interesantes con este proceso muy simple. Por ejemplo, esto es uno de los algoritmos, no sé si lo veis en tiempo real por la conexión que tenemos, pero es uno de los algoritmos de detección de objetos en escenas actuales que, como podéis ver, puede detectar más cosas que tú y yo mirando este vídeo en tiempo real, pero no puede hacer nada más. No puede argumentar sobre las relaciones entre dos personas. No puede saber que este es un espía. que está en una moto. Puede hacer la cosa simple para la cual le hemos entrenado a hacer. Pero esta cosa simple la puede hacer muy bien. ¿Sí? Y una vez tenemos esta herramienta base, podemos hacer varias cosas con esta herramienta. Por ejemplo, podríamos coger una imagen y decir, codifícamela en alguna manera, y después coger otra red neuronal y decir, ahora coge esta codificación y descodifícala. Y al otro lado que salga otra vez, por favor, la imagen que te he dado a la entrada. Y normalmente lo que queremos es que, si aquí empezamos con 10.000 píxeles, aquí queremos tener 1.000 píxeles. Queremos comprimir bastante la imagen. Y después pedimos básicamente a la red que se quede con la esencia de esta imagen. Y después de esta codificación, volver a la imagen original, recrear la imagen. Con lo cual aquí tenemos un codificador y un generador de imágenes, un descodificador. Y lo que podríamos hacer es jugar un juego, que es coger una representación como esta, cambiarla un poco y pedir a este descodificador que nos genere una imagen. Y la imagen que generará va a ser un gato un poco diferente. Esto es la base de la generación de imágenes. Obviamente lo hacemos de una manera un poco más inteligente hoy en día, pero la base es esta, no es nada más otra vez que una función. Lo que hacemos hoy en día es un poco diferente, es más inteligente y funciona en la siguiente manera. Normalmente tenemos una función que nos genera imágenes. Y esta función al inicio es tonta. Si le pedimos que genere imágenes de gatos, va a generar imágenes que son muy malas imágenes de gatos. Entonces una cosa que podemos hacer es coger otra red neuronal diferente y decirle, mira, te voy a dar a veces imágenes que me ha generado sintéticamente esta primera red neuronal y a veces te voy a dar imágenes reales. Y quiero que aprendas a discriminar estas imágenes. A decirme cada vez que entra una imagen si es sintética o si es real. Entonces esto básicamente lo que sale aquí es si es real o si es sintético. Entonces genero muchas imágenes con este generador y después genero una nueva función que me puede discriminar reales de sintéticos. Una vez tengo esta función, esto es muy interesante porque puedo hacer otra cosa, puedo volver al generador y decir, hey generador, cada cosa que generas, yo la voy a pasar por este discriminador que tengo. Si puedes engañarle, bien, significa que lo estás haciendo mejor. Si no puedes engañarle, pues mal, tienes que corregirte. Entonces estoy usando esta segunda red para entrenar la primera. Y si lo hacemos esto muchas veces, podemos poco a poco llegar a crear aquí un generador que genera datos que no son diferentes que los datos reales. Poco a poco, jugando este juego entre dos redes neuronales, podemos poco a poco mejorar el output, hacer que realmente el discriminador no pueda discriminar entre cosas. Estas son dos imágenes de dos personas. ¿Alguien puede decirme cuál es la verdadera y cuál es la falsa? Ninguna de las dos. Muy bien, Daniel, tú has hecho trabajo, ¿no? Ninguna de las dos, son las dos falsas. Y es un proceso que ha tardado mucho para llegar a este nivel de perfección, pero efectivamente se pueden generar imágenes que realmente no tienen nada que, ninguna manera obvia para decir que no son reales. Y como estas, hay otras maneras de usar estas redes neuronales. Por ejemplo, podemos jugar consecuencias. Aquí hemos pedido a una red neuronal que mire muchos textos de Shakespeare y después le hemos pedido que nos produce un texto que parece como Shakespeare. Y la red neuronal ha entendido que hay estructura, ha entendido que aquí tiene que empezar con un título, que hay acts y scenes, y las escenas empiezan con una descripción de la escena, con los caracteres, que los nombres tienen que estar en mayúscula, después empieza a producir diálogos, y los diálogos tienen que ver algo de Shakespeare, y todo esto es básicamente un juego de imitar, y mientras no lo estáis imitando bien, te estoy penalizando hasta que lo aprendas. Lo mismo con música. Aquí, esta es una red neuronal que le hemos dado muchas notas, secuencias de notas, que son todas las canciones de Chopin, y ha aprendido a sintetizar, a poner en orden notas, en una manera que parece a la manera de este compositor. Y también funciona bastante bien, no es muy diferente que texto, si no pensas. Este soy yo sin barba, y otra cosa que podemos hacer es separar el contenido del estilo de una imagen, y mezclar contenidos con estilos diferentes. Esta sería mi foto, mezclada con el estilo de Bangkok, y lo que sale parece más a Bangkok que una foto original. Y lo mismo se puede hacer al revés. Podemos dar una pintura a una red neuronal, y podemos pedirle que nos produzca, que nos genere la foto de esta pintura. Entonces, con todo esto, supongo que por lo menos tenéis una idea de por dónde vienen estos deepfakes, cuál es la tecnología que hay detrás de estos deepfakes. Y lo importante aquí es entender que esta tecnología no es nada más que una función. No hay realmente mucha inteligencia. No sabemos nada más sobre la inteligencia hoy que lo que sabíamos en 2012. Pero tenemos herramientas que pueden simular ciertas cosas básicas, que pueden automatizar. Cosas muy básicas, muy bien. Clasificar una imagen es una cosa que un humano hace en menos que pocos segundos. Pues este tipo de cosas rápidas las podemos hacer igual y mejor con un ordenador. No podemos hacer cosas más difíciles. No son inteligentes. No saben qué es un gato, estas redes neuronales, pero pueden clasificar un gato. Entonces, es importante saber que la tecnología realmente es bastante básica. Es muy buena, pero es bastante básica. La siguiente pregunta es ¿Quién usa esta tecnología? ¿Quién genera este tipo de mensajes? Esta es una escena de Forrest Gump de hace unos cuantos años. Forrest Gump tiene que ir a ver el presidente y le dice algo gracioso y ya está. Para hacer esta escena han tenido que usar pantallas verdes y azules, han tenido que grabar en varias maneras, han tenido que grabar con un actor diferente, después han tenido que mezclar las cosas a mano, han tenido que gastar mucho tiempo, mucho dinero, mucha tecnología, mucho conocimiento para poder hacer una escena como esta. La pregunta es si se puede hacer una escena como esta rápido, ¿qué podríamos hacer? Imaginad ahora que yo en mi tiempo libre puedo recrear la misma escena mejor, más barato, más fácil, sin tener conocimiento y muy rápido. ¿Qué podría hacer? Podría hacer muchas cosas buenas y también podría hacer muchas cosas malas. Esto es, por ejemplo, un vídeo que se ha generado antes de las elecciones de Estados Unidos hace pocos meses es un deepfake. ¿no? No hay democracia. No es nada. ¿Cómo se puede hacer? ¿Es tan fácil como parece? Pues parece que es bastante fácil de generar cosas automáticamente. Os voy a enseñar cómo generar deepfakes en 10 minutos. ¿Cómo se puede generar texto? El texto es una cosa de las que han avanzado muy rápido los últimos 3-4 años. Desde el 2018 hasta el 2020 se han generado modelos neuronales de billones de parámetros. Son funciones muy complejas, pero que funcionan muy bien. Básicamente lo que pueden hacer es, si les das un texto, te pueden decir qué palabra debería ir después. Entonces, palabra por palabra pueden ir generando texto. Y ha sido tan realista lo que se acaba de producir en el 2019, que OpenAI, que es una empresa que ha montado Elon Musk y ahora también Microsoft ha financiado, ha decidido que debería ser un modelo que no lo diseminen, que no lo den a la gente. Porque realmente lo que producía no se podría discriminar de una cosa real. La verdad es que tenía sus errores y podrías todavía discriminar cosas. Y eventualmente han decidido que podrían publicarlo igualmente y lo han publicado. Y después hicieron otro modelo que es 10 veces más grande, que es el GPT-3, que es aún mejor. Y esto todavía creo que no está en abierto. Y la idea es fácil. Es simplemente dar a una red neuronal como esta, dar a una máquina el inicio y pedirle que escriba el resto. El Guardian, el periódico británico, el septiembre del año pasado, publicó un artículo escrito entero usando esta tecnología, el GPT-3. Y es muy interesante leer este artículo por el lenguaje, por la manera como está escrito. Se ha editado para corregir errores, pero no para corregir contenido. Y veis que hay un flujo, hay un hilo conductor en el artículo. Le han empezado con un párrafo y he escrito todo un artículo que tiene sentido. Y estaba pensando que podría hacer mi charla hoy así. Entonces, lo que hice es ir a un sitio web que básicamente usa este tipo de modelos. Y ahora os lo voy a enseñar. A ver dónde está. Y empecé con una frase. He puesto esta primera frase. The production of fake content has increased dramatically over the past couple of years. Y lo he dejado escribir. Y ha producido lo que veis después. Os doy diez segundos para que lo miréis un poco. Vais a ver que tiene todo el sentido del mundo. Está conectado con la frase que le he dado al inicio. El inglés es correcto. Y ha hecho un primer párrafo. Como lo he estado probando y solo tengo tres usos, no lo he probado más. Pero ahora que ya estamos en directo, le voy a dar otra vez a ver qué sale después. Vamos a ver. Si esto funciona. Había puesto mi cursor en el medio. Vamos otra vez. Esto se está generando automáticamente ahora. Mientras estamos hablando. Si lo leéis, tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido. Cada frase tiene mucho sentido. Quizás desde el inicio hasta el final ha perdido el hilo un poco. Pero yo creo que es impresionante el hecho de que se puede generar texto en esta manera. Una vez tenemos texto, lo siguiente sería voz. Sería convertirlo en voz. Y lo que tengo aquí es la presentación de una herramienta de Adobe que justamente tiene una herramienta para crear, para editar voz en el sentido de texto. Básicamente lo que hacen es mirar la voz, lo que tienen grabado, lo convierten en el texto y después hacen todo lo que necesitan, lo hacen en el texto. Cambian el texto y automáticamente cambia lo que dice esta voz. Aquí hay más. Podemos escribir algo que no está aquí. Ahora va a cambiar una palabra y va a poner el nombre de esta persona, Jordan, para que la frase diga otra cosa. Y aquí vamos. Y he besado a Jordan en mis perros. Efectivamente, dice que sintetizar lo que dice aquí. Lo importante aquí es que ha aprendido cómo es la voz de esta persona en muy pocos datos. Y es muy realista lo que sale a nivel de voz, de identidad de la persona. Y aquí después intenta, es un poco rápido, intenta cambiar cosas con palabras que no estaban en la frase original. Produce resultados muy realistas con la voz que ha aprendido con relativamente pocos datos. Con lo cual, en cualquier momento, en principio, podemos ir al juicio con pruebas que son pruebas generadas. Y van a ser difíciles saber qué es qué. Adobe estaba diciendo en el mismo vídeo que están marcando todo lo que se ha creado automáticamente para que se pueda identificar que se ha creado automáticamente. A ver hasta dónde llega este tipo de watermarking. Y después, obviamente, lo siguiente sería ponerlo todo junto. Ya podemos generar voz, podemos generar texto, podemos generar voz, y podemos después poner esta voz en la boca de alguien. Esto es lo que he hecho aquí. Esto lo he hecho en media hora. He usado una de estas herramientas online para generar voz. Y después, he puesto la voz en un vídeo y tengo a señor Kennedy, quien nos va a decir que hoy vamos a hablar de deepfakes. Bien, no he tenido que saber prácticamente nada para hacerlo esto. Es verdad que mi conocimiento previo de deeplearning me ha ayudado un poco, pero las instrucciones estaban allí. Podría haber seguido las instrucciones sin entenderlas, igualmente, podría generar un fake como este. ¿Por qué la gente da este tipo de herramientas al público? Si son tan peligrosas. Por varias razones. De hecho, los investigadores que están detrás de esta última tecnología de lip-syncing, de sincronizar la voz con la boca, los conozco muy bien, son buena gente. Y explican unas cuantas cosas. Una posible utilidad de esto sería, por ejemplo, cuando traducimos... Mira, aquí, por ejemplo, al Macron lo están traduciendo en tiempo real en inglés. Y una cosa que se podría hacer es sincronizar las dos cosas. O, por ejemplo, ver una película, en vez de ver una cosa que se escucha a la otra, porque no hace relajador, hablar en el idioma que tu quiero. Pero aquí hay un alemán, por ejemplo. Mi nombre es Tony Stark y no tengo miedo por ti. Sé que eres un feigling. Mi llamo Tony Stark y no me hagas miedo. Sé que eres un codardo. Por eso he decidido... Mi nombre es Tony Stark y no tengo miedo de ti. Sé que eres un covarde. Entonces, decidí. Mi nombre es Tony Stark y no me hagas miedo. Sé que eres un cobarde. Aquí es un profesor en Coursera que da un curso en inglés. En un inglés, de hecho, con un acento de Vietnam. Muy raro. Quizás esto es una barrera para gente que está mirando el curso. Y aquí está el mismo... El mismo curso. No solo traducido, sino que el profesor ya lo está diciendo. Aquí es una llamada, una videollamada que en algún momento pierde la conexión. Y cuando pierde la conexión, el sistema genera automáticamente video basado en lo que había visto antes. Mezclando básicamente la conexión de la persona con imágenes de la persona anteriores. Entonces, hay usos buenos de esta tecnología. No es todo malo. Por ejemplo, otro tipo de tecnología que está pública. Estos son varias imágenes, dibujos de gente. Y como antes estábamos poniendo estilo de diferentes pintores a una fotografía, aquí vamos a hacer lo revés. Vamos a crear una fotografía base a estas imágenes. Y esto es la fotografía de Shakespeare creada completamente con un aprendizaje profundo. Aquí es lo mismo con la Mona Lisa. Podría ser interesante poder hacer eso. De un dibujo poder inventar, digamos, la persona. ¿Alguien puede averiguar quién es este? Es Jesús. De varias artes que teníamos, de varios dibujos que teníamos de él. Este es el Van Gogh real a partir de su cuadro. Y como ya podemos generar una fotografía, ¿por qué no cambiamos también la manera como lo vemos? ¿Por qué no damos vida a estas fotografías? Y no hace falta que sean personas. Aquí, por ejemplo, tenéis lo mismo con estatuas o con pinturas, claramente. Que eran de personas o no. Esto es como el ordenador piensa que sería la persona que se ve en esta estatua. Pero más que esto, puede darle vida. Puede imitar los movimientos de una persona real. Vitruvian Man. Esto es un dibujo difícil, ¿no? Igualmente, podemos pedirle a un ordenador que nos genere como sería el Vitruvian Man. Y después darle vida. ¿Qué significa esto? Como estábamos mapeando antes el movimiento de la boca, podemos mapear el movimiento de toda la cara. ¿Sí? Como estos, hay muchos. Si damos esta tecnología a gente creativa, aquí, por ejemplo, tenéis todos unos dibujos animados de compositores que ha hecho el Basic Effect. Usando una tecnología que no hace falta entenderla. Esto es el llegan de la patum. ¿No? De la fiesta. Y aquí es lo que un usuario puede hacer simplemente subiendo esta fotografía en un sitio web. ¿Sí? Y aquí estoy yo. Esta es una fotografía mía, animada automáticamente por este sitio web. ¿Sí? ¿Qué hace la gente con esta tecnología? Pues la mayoría no hace deepfakes. La mayoría lo que hace es revivir sus abuelos y sus padres. Mirad los mensajes aquí. Hay usos muy buenos de este tipo de tecnología. No todo es malo. La tecnología en sí mismo no es ni buena ni mala. ¿Sí? La tecnología es agnóstica. Depende de la gente ponerla en buen uso. ¿No? ¿Y qué gente? Depende de los que crean la tecnología y los que usan la tecnología que tengan sentido común y que no hagan cosas raras. Y esto sabemos que nos va a pasar. Sabemos que siempre va a haber alguien que va a hacer una cosa mala. ¿Esto qué significa? ¿Que todo el resto no deberían tener acceso a esta tecnología? Es una pregunta un poco rara. ¿No? Difícil. Y por último, los intermediarios. ¿No? La tecnología se ha usado para ganar elecciones siempre. Las telecomunicaciones y Estados Unidos en los últimos 200 años han sido quizás pioneros en usar tecnología para comunicar. Abraham Lincoln ganó las elecciones básicamente usando telegramas. ¿No? Roosevelt lo mismo. Preparó el país para la hiera usando la radio. Kennedy era el primero que ha ganado elecciones usando la tele. ¿No? Sabía cómo manipular la tele. Y Donald Trump es el primero que ha ganado elecciones usando Twitter. Lo que pasa con la tecnología es que siempre ha sido un caso de llegar a más gente. ¿No? Siempre ha tenido un efecto de llegar a más. Pero últimamente lo que vemos es que en vez de llegar a más gente, lo que hace es llegar a más gente, pero también romper en burbujas. Hacer burbujas de gente que básicamente hablan entre ellos y escuchan uno a otro. ¿No? Y esto lo resume muy bien uno de los pioneros, de los investigadores pioneros del deep learning, de aprendizaje profundo, François Cholet. Que básicamente lo que dice es que si le das a las empresas estas, a la social media, a maneras de medir lo que estás consumiendo y mucho contenido, y la capacidad de ofrecerte contenido, tienes la definición de un problema que se puede solucionar con inteligencia artificial. Cuidado con esto. ¿No? Entonces el problema real quizás está en otro sitio. ¿No? Aquí lo que tenemos es contenido. Y contenido que está creado digitalmente, automáticamente o no. O son las fotos y los mensajes que envío tú y yo al Twitter y al Facebook y a todos los sitios. Y después lo que pasa es lo que es interesante. Porque lo que pasa después es que tenemos un algoritmo de inteligencia artificial que es un algoritmo tonto. No sabe qué está haciendo. Pero tiene un objetivo que alguien le ha dado. ¿No? ¿Cómo lo consigue? ¿Cómo lo consigue? Es muy fácil. Es lo mismo que antes. Es observar. Es el látigo y el zanahoria. Es observar y cambiar las cosas. Va a ser lo que observa. Entonces, por una parte puede seleccionar el contenido de una gran base de datos que tiene para mostrar a cada uno de nosotros. Y después, lo más importante, es que puede medir qué ha pasado. Puede ver si alguien le ha dado un like, si lo ha retuiteado, si no lo ha mirado. Y puede ajustar lo que está haciendo para cumplir su objetivo. Puede volver a su base de datos grande y elegir otro contenido para mostrar. Y esto es lo que está pasando y por eso vemos estas burbujas. Vemos gente que lo único que escuchan, lo único que leen, son otra gente que piensan igual que ellos. ¿Por qué? Porque es un positive feedback loop. Y no importa si este contenido es deepfake o solo fake o whatever. Si hay contenido aquí, ya este algoritmo ya tiene. Y ya puede. Y lo más importante es que este algoritmo aquí es tonto, no es inteligente. No deberíamos pensar que nos vamos a morir por terminators. Si va a pasar algo raro con la inteligencia artificial, será porque los humanos lo usan mal. La inteligencia artificial es poco inteligente ahora mismo para que cree ningún problema. Entonces, se hacen muchas cosas. Y no voy a entrar en detalle porque ya vamos muy tarde. Pero la administración pública ya lleva dos o tres años que está mirando esta cosa. La Unión Europea ya ha dado dinero un par de veces para generar diferentes estructuras. Últimamente, lo nuevo va a ser el European Digital Media Observatory, que básicamente es un detector, es un comprobador de facts, de la veracidad de las cosas. En Estados Unidos también han pasado un par de actos estos dos últimos años. En España la cosa se está moviendo. Seguramente Daniel ya sabe más que yo de eso. Y ya tenemos una unidad a nivel español contra la desinformación. Y en el informe de UNESCO que os enseñé antes, si os interesa, hay una lista larga de varias cosas que hacen en diferentes países. Entonces, yo creo que es interesante ver, más que nada, que la gente se está reaccionando. Bien, bien, qué hacer y cómo hacerlo no lo sabemos, pero ya sabemos que tenemos un problema, lo cual es importante. La responsabilidad privada también, tienen que ir mano a mano con cualquier regulación, ponemos. Los periodistas quizás son los primeros de asegurar que están escribiendo cosas que tienen cara y ojos. Y hay muchas maneras de comprobar la veracidad de las cosas y cada vez se está invirtiendo más para generar justamente redes y herramientas para poder comprobar la veracidad de las cosas. Los social media, los diseminadores más importantes de este tipo de cosas, también llevan ya dos o tres años que tienen sus políticas. Algunos de estos, Facebook, por ejemplo, está usando fact-checking mechanisms, no mecanismos de comprobar la veracidad de terceros, no están usando sus propios mecanismos. Pero igualmente aquí tenemos un problema porque hay tanta información de comprobar que es difícil hacerlo rápido, hace falta automatizar. Y aquí viene también la responsabilidad de la investigación. Si alguien produce algoritmos que pueden generar deepfakes, quizás deberíamos pensar en marcarlos como tal, en tener una marca que dice esto es fake. ¿Podemos usar la inteligencia artificial para detectar fakes? Quizás sí, pero si pensáis antes en este ejemplo de adversarial learning, donde las dos redes aprendían a la vez, pues lo más bien que detectamos, más bien vamos a generar cosas. Y lo mejor que generamos cosas, mejor vamos a detectar. Esto va a ser un arms race, una competición sin ganador claro. Pero obviamente se tiene que hacer y se está haciendo. DARPA ha gastado mucho dinero para detectar básicamente deepfakes en diferentes sitios. Y ya hay unas empresas que se están dedicando en esto, en ofrecer servicios de detección de deepfakes base a estos resultados de investigación. Y al final la sociedad también tiene que ponerse las pilas. Y aquí la educación yo creo que es clave. Dejo a Yuval que lo explique mejor. Aquí lo que está pasando, y lo explica muy bien Yuval Arari, es que durante muchos años los filósofos tenían que pensar en cosas y tienen todo el tiempo del mundo para hacerlo y no importa si al final llegan a algún sitio o no. Son filósofos. Pero los ingenieros no tienen tiempo. Y si a un ingeniero le pides mañana que ponga un coche en la calle, pues tiene que tener claro cómo resolver ciertos problemas. Y aquí no hablamos de una lista de reglas que tiene que seguir. Hablamos de todo un mindset, una manera de pensar. Hablamos de haber estudiado realmente ética y filosofía para poder filosofar, no para poder aplicar cosas que han dicho otros, para poder críticamente aplicar estas cosas en sus diseños. Y esto empieza en la escuela, en las universidades, y tiene que seguir en las empresas cuando esta gente acaba creando productos. Y al revés, la tecnología también tiene que entrar en el currículum de las ciencias sociales. No puede ser que la gente no sepa, aunque sea a nivel muy superficial, cuál es la tecnología que está generando estas cosas. Y no hablamos de los pequeños, hablamos de todo el mundo. De hecho, las estadísticas dicen que los que más diseminan conspiras y theories, historias falsas, no son los jóvenes. Los que tienen más que 65 años diseminan siete veces más estas historias falsas. ¿Por qué? Porque para ellos, si ven una cosa que parece realista, es normal. Van a pensar que es real. No tienen la educación, digamos, es normal que no la tengan, para poder discriminar estas cosas. Y la educación tiene que ser continua, no puede ser una cosa que acaba en el instituto. Entonces, aquí también tenemos mucho trabajo. Y obviamente, no tiene ningún sentido pensar en una solución de uno de estos pasos en la cadena. Tenemos que pensar en una solución holística. Y holística significa nuevas herramientas, por ejemplo, para poder hacer que los investigadores, la administración pública, la sociedad y las empresas, el cuádruple hélice trabaja junto. No solo para subir el TRL de las cosas, el technological relevance, readiness, sino también el social readiness, el SRL. Que las tecnologías realmente están listas para salir. Esto lo explica muy bien el Tim Hook, que dice que no es tan importante pensar en Terminator. No es la artificial intelligence que va a empezar pensando como humanos, que va a crear problemas. El problema es cuando los humanos empiezan pensando como máquinas, sin emoción, sin saber por qué están haciendo lo que están haciendo. Yo creo que es muy potente esta idea de no hacer tecnología solo por la tecnología. Y con esto ya acabo. Nuria me va a matar, ya lo sé. Os dejo esto como food for thought y pasamos a preguntas si queréis. No te preocupes, Dimos. Muchísimas gracias por el seminario. Ha sido muy interesante y gracias por explicarlo de una forma tan clara y mediante tantos ejemplos. Gracias. Gracias.